Música Tras las quejas presentadas en días anteriores por los vendedores de productos perecederos, CNC Noticias se acercó a las oficinas de Infi Tuluá buscando respuestas. Tras las quejas presentadas en días anteriores por parte de los vendedores de productos perecederos del centro de Tuluá, CNC Noticias visitó a Infi Tuluá, donde en conversación con el gerente Germán Vicente García dio respuesta a las inquietudes. Básicamente nosotros hemos tenido muchas conversaciones con el grupo de vendedores estacionarios de productos perecederos que van a llegar a Mercaplaza Bicentenario, que es el nombre que va a tener este centro comercial, pues esta plaza, y les hemos explicado que van a entrar en las mismas condiciones que las personas que llegaron a Bicentenario. Ellos van a tener un precio de 12 millones de pesos por local, que va a tener exactamente las mismas áreas que tienen los locales de Bicentenario, las mismas condiciones, este espacio va a tener unas baterías sanitarias modernas para hombres, mujeres y personas en condición de discapacidad. Sus corredores también van a estar completamente habilitados, van a tener cada local su cortina y van a tener un espacio en la parte superior, en altura, para que puedan también utilizar como mezanín, habilitar para que guarden ahí algunos productos o algunos elementos. La idea de este proyecto es recuperar el espacio público de la zona céntrica, pues es uno de los proyectos destinados en la actual administración, con el fin de construir ciudad, ya que los andenes deben ser para el uso de los transeúntes. Nosotros hemos hecho un trabajo muy exhaustivo, porque no tenemos información solamente de ahora o de hace dos años, no. Hemos recogido todos los censos que se han tenido desde que existía Incentiva, censos también de la personería, y hemos hecho todos los filtros necesarios. Porque qué es lo que hemos buscado, que las personas que lleguen tanto a Bicentenario como a Mercaplaza sean las que realmente tienen ese beneficio por haber durante muchos años, durante 10, 15, 20 años, haber trabajado un sitio en especial, la calle. Ahora bien, te pongo el caso del tema de Bicentenario. Cuando hicimos nosotros y cerramos el censo de los vendedores estacionarios e hicimos el sorteo para la gente que llegaba a Bicentenario de productos no perecederos, antes de eso nos hablaban de una población de casi 600 personas. Además, en este momento hay reubicadas ahí aproximadamente unas 200, ¿ya? O sea que, bueno, ¿y entonces dónde está la demás gente? Realmente, no, porque es que, y te lo comentaba fuera de cámaras, el tema es que llegaba hace algunos años, llegó el padre de familia, puso su puesto, y luego le abrió la banquita a la esposa, y luego le abrió la banquita al hijo, y no, eso es un solo grupo familiar. O sea que ese es el trabajo que hicimos, lo hicimos a conciencia, es más, posterior al censo hicimos un barrido puesto a puesto que se hizo Secretaría de Gobierno en compañía de personería, donde se verificó físicamente los puestos. Y, en efecto, el resultado que da este censo, que nos da más o menos 138 personas, 140 personas vendedoras de artículos perecederos, es el que está en este momentico en el censo, y son los que van a ser reubicados en el Mercaplaza Bicentenario. Mire, simplemente por el espacio tan agradable que va a quedar, la gente va a querer ir. Y como ya no va a haber en la zona centro, nadie vendiendo en el andén, en la vía, por supuesto que vamos de alguna manera, entre comillas, a obligar a las personas a asistir a estos espacios, porque es que también, y hago un llamado a la ciudadanía, es el cambio de cultura, del facilismo, tomémonos el tiempo de hacer las cosas, no andemos a las carreras a toda hora, o sea, si vamos a hacer el mercado, a comprar las frutas, las verduras, vamos a tener un espacio muy agradable, donde van a tener a aquella persona que durante años usted le ha comprado el producto, allá va a estar, van a ver unos espacios muy agradables, van a tener un servicio sanitario que no lo encuentran en la calle, muchas veces la gente anda con niños, con el bebé, y allá va a tener la facilidad de todos estos servicios. El gerente de Infituluá deja un mensaje para los vendedores de productos perecederos, para que se animen a ser parte de este proyecto, que posiblemente le dé otra proyección a sus negocios. Pues mire, que aprovechen esto, esto es una oportunidad, y no solamente es una oportunidad para ellos, es una oportunidad de ciudad, nosotros realmente estamos buscando que Tuluá se convierta en ese eje comercial, pero organizado, y créanme que día tras día van a llegar gente cuando ven la ciudad bonita, la gente va a querer seguir viniendo, y encontrar estos nuevos espacios, donde va a encontrar un ambiente agradable, donde ustedes como vendedores también van a estar más organizados, van a poderles brindarle el servicio y los productos de una mejor calidad, entonces también es eso. En las capacitaciones vamos a manejar también eso, el tema de manejo de alimentos, de manejo de este tipo de elementos, queremos apoyarlos muy bien, y que aprovechen este momento que tiene la ciudad, porque realmente es algo que va a futuro, va a ser muy provechoso. Infituluá dará a conocer el cronograma de organización, para estos proyectos de recuperación de espacio público, en los próximos días. Gracias. Gracias. Gracias.